Espectáculo, buen día, ¿cómo les va? Ahí estás viendo Juan D'Artés. Estas imágenes son de hace instantes. En vivo, un equipo periodístico de socios viajó a Brasil a encontrar al hombre más buscado de la Argentina. Buen día, compañero. Buen día, socios. Arrancamos con esta imagen que es la primera imagen en vivo. Tiene segundos. Recién cuando estamos haciendo el flash sucedía esto. De Juan D'Artés en la barra de Tijuca, en Río de Janeiro. Pero es la primera vez que un medio periodístico está en vivo desde el lugar donde D'Artés, decimos esconde, porque más allá de que hoy no está prófugo de la justicia, si está a derecho y a la espera de un juicio, no da la cara. D'Artés ni siquiera prácticamente baja de ese departamento, allí en un exclusivísimo barrio de Río de Janeiro, y no responde preguntas, no atiende los teléfonos, no habla a sus abogados, no pide perdón públicamente. Un D'Artés que se esconde de algún modo cuando podría dar la cara. Sin embargo, tiene una vida obviamente rutinaria, dentro de un lujoso piso que le permite un esparcimiento importante, ya que sale muy poco a la calle y el seguimiento del fin de semana así lo va a demostrar. Pero, bueno, las tareas del hogar es parte de la rutina. ¡Gracias!